Bueno, grabo yo también... Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya estamos iniciando nuestro webinar de consulta ciudadana, propuesta de plan de revisión de las colombinas de Mar del Norte. Hola a todos, y como estamos comenzando, quisiéramos acá compartir con ustedes una presentación de lo que es nuestra consulta ciudadana, plan de recuperación, conservación y gestión de las colombinas de Mar del Norte de Chile. Por encargo del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento de Conservación de Especies, del Departamento de Ciudadanía, damos inicio a este webinar en donde podremos tener un espacio de compartir con ustedes el marco regulatorio de este plan el instrumento que está en consulta a la comunidad que está acompañándonos hoy día y también vamos a tener un espacio de preguntas. La agenda que ustedes están viendo en pantalla es cómo nos vamos a ir desarrollando en el espacio de esta tarde y hemos contemplado un horario de trabajo con ustedes y de conversación de aproximadamente una hora y media y algo más. Este plan de conservación de especies consulta una serie de actividades que vamos a detallar y vamos a presentar a continuación. Quiero comenzar diciéndoles y contarles a todos los que están con nosotros que esta consulta ciudadana que estamos desarrollando hoy día se inscribe en el marco de la ley 20.500, que es el mecanismo de participación ciudadana que el organismo de la administración pública y en particular el Ministerio del Medio Ambiente ha venido desarrollando en una serie de consultas ciudadanas que se están llevando a cabo. Este mecanismo de consulta tiene un sentido, un propósito. Es un espacio para que distintos aportes, observaciones y preocupaciones sobre las normas políticas, sociales, y en este caso ambientales, puedan ser transparentadas, conversadas y dialogadas con la comunidad. El objetivo es organizar, garantizar oportunidades de participación informada y responsable y además dar la mayor visibilidad posible al instrumento que en este caso de consulta tiene que ver con las golondrinas del mar del norte de Chile. Nuestros alcances y objetivos son básicamente difundir este mecanismo, recabar vuestras opiniones, analizar y ponderar las observaciones y generar una respuesta organizada en el transcurso de este proceso de consulta ciudadana respecto a todas las consultas, opiniones y observaciones que vamos a recibir. Es por eso que queremos comentarles que esta consulta se inició hace muy poco, el 5 de mayo, y termina el 17 de junio. Son 30 días hábiles y 43 días corridos en donde vamos a estar esperando que ustedes, junto con participar en estos encuentros públicos, de webinar, puedan, tanto sea persona natural o jurídica, con personalidad jurídica o no, formular observaciones al anteproyecto. Y para eso hay dos mecanismos que se han diseñado. Uno es nuestra plataforma de consulta electrónica, y la cual nosotros es de suma importancia y priorizamos. Y que está ahí, que es consultaciudadanas.mma.gov.cl. También pueden hacerlas para aquellos que tengan algún tipo de dificultad de electrónica y de internet, en las distintas oficinas de parte de las subsecretarías y secretarías regionales y ministeriales del medio ambiente. Comentarles, porque esto es de vital importancia, cómo pueden hacer vuestras observaciones en todos estos 30 días hábiles o 43 días corridos, que van entre el 5 de mayo hasta el 17 de julio. Ingresando, como ya les comentaba, a la página consultaciudadana.mma.gov.cl. Y visitar las consultas abiertas. Ahí se va a desplegar una página en que tiene consultas cerradas y consultas abiertas. Ingresando al consultas abiertas, usted puede elegir la consulta. En este caso, el plan de golondrinas de mar del norte de Chile. Puede acceder y revisar el documento en consulta. Y por lo tanto, al extremo inferior izquierdo, puede revisar el documento en consulta. Y en el extremo inferior derecho, usted puede ir al expediente o documentos que sean destacados. Al mismo tiempo, las presentaciones y la grabación de este evento que va a ser grabado, va a quedar registrado para que ustedes puedan posteriormente revisar tanto las presentaciones que vamos a hacer hoy día, como la grabación del evento que estamos desarrollando. Ingresado ahí, usted va a presionar en donde dice ingresar observaciones aquí. Puede registrarse con clave única si cuenta con ella, o puede hacerlo sin clave única con su root e información de nombre y correo electrónico. Puede elegir el tipo de persona que es usted. Si es una persona jurídica, es una persona natural, o es una organización sin personalidad jurídica, ingresándole ese dato de información y va a poder ingresar su consulta. Recuerde que una vez que usted esté registrado, podrá hacer observaciones generales. También podrá hacer observaciones específicas al documento en consulta que estamos presentando hoy día. Y al mismo tiempo, enviar documentos o antecedentes u observaciones. Es decir, puede adjuntar documentos a la consulta que está haciendo. Si sus observaciones fueron o enviadas, aparecerá un mensaje que dice enviada exitosamente. Y del mismo modo, sus observaciones van a ser publicadas en la plataforma. Recuerden que una vez que usted lo ingrese, espacio de 24 a 48 horas, los profesionales del Departamento de Ciudadanía van a estar dándole admisibilidad a su observación. En función de la admisibilidad, tiene que ver con que se refiere al documento en consulta. Ahora bien, hemos diseñado un plan de participación que queremos comentarles, en donde este es el primer evento, y que es este 12 de mayo a las 16 horas. Es un webinar de presentación del instrumento. Y como ya les comentaba, va a tener una especificación del marco regulatorio a cargo de Isidora Infante, profesional del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental. Y luego va a venir Charif Tala, profesional del Departamento de Conservación de Especies, que nos va a presentar este plan Golondrinas de Mar del Norte de Chile. Nos acompañan también profesionales como Beatriz Ramírez y Ricardo Catalán. Beatriz desde la Ceremi de Antofagasta y Ricardo Catalán, profesional de la Ceremi de Atacama. Y también van a estar colaborando en respuesta en esta sesión, Germán Venegas, del Departamento de Ciudadanía. Y señalarles que todas las observaciones y consultas que vamos a ir recibiendo a través del portal, sea el portal consultaciudadana.mma.gov.cl o escritas a través de la Secretaría, van a ser analizadas. Las respuestas a las observaciones que ustedes nos hagan en estos 30 días, desde el 5 de mayo hasta el 17 de junio, o 43 días corridos, van a tener respuestas 45 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de este proceso, que es el 17 de junio. El texto definitivo de la norma, como también las respuestas a sus observaciones, van a ser publicadas en el expediente público, la norma y en la página de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente, que como reitero, y disculpen lo majadero, es www.consultaciudadana.mma.gov.cl. ¿Cómo nos vamos a organizar en este encuentro? Y esto es lo importante y que queremos reiterar. Tenemos en esta presentación Zoom, que estamos utilizando el formato seminario, en la parte inferior de su pantalla, dos íconos. Uno es chatear. En este espacio, les solicitamos a los que están presentes que puedan saludar, puedan señalarnos desde dónde se están conectando para poder saludarlos. Informar sobre si hay alguna dificultad técnica que puedan estar teniendo ustedes o nosotros en las presentaciones. Si se escucha mal, si no se ve adorbiadamente. De manera que podamos ir corrigiendo algunos detalles técnicos que se nos puedan ir presentando. Esperamos que no sea así. Ahora, al extremo derecho, de la parte inferior, hay un canal que dice preguntas y respuestas. Les solicitamos que las preguntas, observaciones, que ustedes quieran hacerlo respecto al instrumento en consulta, como también las presentaciones que se están realizando, las puedan hacer por ahí. Nos facilita mucho poder responderles por ahí y algunas preguntas las vamos a poder transparentar y abrirlas en el momento del espacio final, que es el espacio de preguntas y donde nuestros profesionales, Charif Tala e Isidora Infante, van a tener también un espacio para poder responderles. ¿Ya? Podrán realizar las preguntas por escrito en cualquier momento. Insistimos, por el chat, fundamentalmente nos se presentan, nos cuentan en dónde son y si daremos dificultades técnicas. Y las preguntas que tengan que ver con la presentación que estamos realizando hoy día o del instrumento en consulta para aquellos que ya lo tengan o lo hayan podido revisar previamente, lo pueden hacer por el canal de preguntas y respuestas. Como les dije anticipadamente, lo vuelvo a reiterar, este evento va a ser grabado y tanto las presentaciones que estamos realizando hoy día como el evento mismo que se está grabado va a estar disponible también en el espacio consulta ciudadana MMA.gov.cl. en ese espacio consultas abiertas y ahí ustedes podrán acceder al documento, a las presentaciones de este webinar. Siendo eso un poco la presentación y continuando con nuestro programa, voy a invitar a Isidora Infante, profesional del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, para que pueda compartir su presentación y pueda realizar su presentación sobre el marco regulatorio de esta norma. Isidora, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la presentación. Aquí inmediatamente compartir pantalla. Exacto. Presentar. Presentar. Eso, como lo practicamos, salió rapidito. Muy bien. Hola a todos, gracias por estar acá. Mi nombre es Isidora Infante, soy abogada del Ministerio de Medio Ambiente del Departamento de Legislación y Regulación. Vamos a hacer una mirada general de dónde se inserta el instrumento del plan recoge y más o menos cuál es su propósito. Pasando también por un pequeño resumen de la institucionalidad ambiental en esta materia. Para ya partir, ya me imagino que me ven y se escucha, está todo ok, ¿cierto? Todo ok, Isidora. Vemos la presentación y te vemos. Perfecto. Ya. Entonces, a modo de contexto, me imagino que sabemos todos que son múltiples las amenazas que afectan a la biodiversidad, desde los estragos que está generando el cambio climático como amenaza global y que afecta a las otras amenazas que vamos a ver, la acidificación de los océanos, un proceso paralelo que tiene unas causas también en los gases de efecto invernadero, la degradación y pérdida de hábitats, muchas veces por la agroindustria o el cambio del suelo para su uso urbano, la sobreexplotación de los recursos naturales con la pesca de arrastre, con la minería que descabeza montes completos, la contaminación, que ya va desde la contaminación por plástico, por derrames, qué sé yo, hasta la contaminación de microplásticos y ahora con los baby plásticos que se encuentran hasta en la placenta, ya una situación sin precedentes y ciertamente los efectos que produce las especies exóticas invasoras que alteran los hábitats de nuestras especies nativas y además las enfermas porque son vectores de patógenos. Existen por lo tanto múltiples amenazas a la biodiversidad que significan una pérdida global de biodiversidad sin precedentes también nuevamente y en la cual Latinoamérica lidera esta triste situación este es un dato que sale del informe Planeta Vivo que cada dos décadas va analizando el estado de la biodiversidad y señala que si bien es un fenómeno global la pérdida de biodiversidad Latinoamérica del Sur y Centroamérica lideran con una pérdida aguda de biodiversidad del 90% de sus poblaciones desde la década del 70 hasta la fecha Chile no es ajeno a esta a esta tendencia aproximadamente el 62 61% de las especies que han sido clasificadas hasta la fecha se encuentran en lo que denominamos como categorías de amenaza que ya las vamos a ver por lo tanto la pregunta es bueno ¿qué se hace ante esta situación tan dramática y tan preocupante? Lo primero que nosotros hacemos como Ministro del Medio Ambiente para tomar cualquier decisión es primero conocer el estado de la biodiversidad obtener la información necesaria para luego de su análisis ir desarrollando los distintos instrumentos que nos permiten hacer frente a este problema en ese sentido la primera etapa para enfrentarnos a este problema está dada por la clasificación de especies que tiene consagración en la ley 19.300 en el artículo 37 a partir del cual se generó un reglamento que la regula que está contenido en el decreto supremo número 29 del 2011 este proceso de clasificación de especies tiene por el objeto conocer evaluar priorizar y focalizar en los distintos recursos de la administración para conocer el estado actual de conservación de la biodiversidad va a aplicar tanto a plantas a hongos a algas y animales nativos eso es importante recordar también se sigue o se desarrolla bajo la lógica de los criterios establecidos en este sentido por la UICN dado que es importante que a nivel global todos ocupemos los mismos estándares las mismas palabras para que podamos tener un entendimiento de la conservación de la biodiversidad en el fondo para que hablemos en el mismo lenguaje y podamos comprender la situación de la biodiversidad a nivel global por lo tanto por ello es relevante tener parámetros comunes y en este sentido la institución líder ciertamente es la UICN volviendo se desarrolla la clasificación de especies se desarrollan procesos que son continuos y que son acumulativos en el desarrollo de estos procesos hoy día estamos en el número 16 y 17 trabajando actualmente en el desarrollo de estos procesos ciertamente participan distintos servicios públicos con competencias sobre recursos naturales y también otros actores porque se reconoce como la mayoría de los instrumentos del Ministerio de Medio Ambiente una intensa participación ciudadana y este proceso viene en un listado oficial de especies que se encuentran en un estado de clasificación esta gráfica da cuenta de las distintas clasificaciones extinta o extinta extinta como en la naturaleza la biodiversidad o aquella etapa en la que quedan algunos especímenes pero solo en cautiverio luego vienen estas tres que son muy relevantes porque en estas focalizamos los instrumentos porque esta es la situación crítica en peligro crítico en peligro vulnerable estas tres es lo que se denomina normalmente como que una especie está clasificada en categoría de amenaza si alguien dice amenaza es que nos estamos refiriendo a estas tres y aquí claramente es súper relevante enfocar los esfuerzos para evitar que estas especies pasen ciertamente a que se encuentren extintas luego tenemos la categoría de casi amenazada y preocupación menor que ciertamente hay que tener ojo pero es menos crítico ciertamente que si las especies se encontraron en una categoría de amenaza y finalmente tenemos la categoría de datos insuficientes que aquí lo relevante es tener en cuenta que una especie que se encuentra con datos insuficientes el tema es que no sabemos no tenemos información sobre esa especie por lo tanto puede estar tanto en preocupación menor como en peligro crítico pero hasta el momento lo que se necesita es desarrollar más estudios para poder clasificar a esa especie adecuadamente de la clasificación de especies surgen tres efectos el primero es que produce efectos para la determinación de la vía de ingreso de algún proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental esto es tenemos que analizar según el artículo 11 si es que la presencia de estas especies que se encuentren en alguna categoría clasificadas significa que el proyecto tiene que evaluarse por estudio por ejemplo además se establecen también prohibiciones en la ley de caza que son de bastante sentido común prohibición de cazar prohibición de recoger los huevos prohibición de recoger los nidos que se yo de las distintas especies y finalmente la clasificación de especies va a habilitar al Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar los planes recoger aquí vamos a hacer un pequeño como contexto de la situación el Ministerio de Medio Ambiente se crea en el año 2010 antes del Ministerio de Medio Ambiente estaba la CONAMA desde el año 94 y la institucionalidad ambiental surge y se abre paso en el fondo cuando ya existían otros servicios y otros ministerios que tienen a su vez competencias sobre lo que ellos consideran como recursos naturales nosotros vemos un poquito más como biodiversidad y desde otros ministerios se ve un poquito más como recursos por ejemplo las faunas silvestres desde el SAC los recursos silva agropecuarios desde CONAV y los recursos hidrobiológicos desde CERNA PESCA y Subpesca por lo tanto el Ministerio de Medio Ambiente surge en este contexto donde ya existen otros servicios que desarrollan sus competencias en relación a la gestión de recursos naturales y el problema que muchas veces se da esta es una gráfica más o menos recurrente porque el problema que se da es que con distintos servicios cada uno con una visión parcial o sectorial muchas veces no se desarrolla un diagnóstico correcto y mucho menos la coordinación que se necesita para hacer frente a problemas tan complejos como es la pérdida biodiversidad en este contexto para mí mi interpretación de los del recoge de los planes recoge es que actúa como una forma de meta instrumento que tiene por objeto focalizar los distintos esfuerzos de conservación que se desarrollan por varios interesados para hacer frente a su vez a las distintas amenazas que afectan a la biodiversidad ciertamente están consagrados en la ley 19.300 y a su vez todo el detalle de estos planes está establecido en el decreto supremo número 1 del 2014 que es su reglamento como una visión general un plan recoge se va a referir a una especie o múltiple especie en tanto estén clasificadas previamente eso es súper importante puede estar clasificada no necesariamente en categoría de amenaza basta que esté clasificada puede ser por ejemplo en preocupación menor también por lo tanto un plan se va a desarrollar sobre una especie clasificada puede ser una o varias especies y este plan va a comenzar con una descripción de las especies que sean objeto del plan y luego va a establecer acciones medidas y finalmente una meta que tiene como la cual es el propósito del plan para mantener o conservar el estado en el que se encuentra cierta especie son de carácter vinculante para los servicios públicos y se establecen obligaciones de carácter más soft respecto de particulares ciertamente es un instrumento que es compatible con otros instrumentos de protección por ejemplo la declaración de un monumento nacional en la orgánica en el fondo que existe para el desarrollo de estos planes consta principalmente desde el sector no medio la orgánica de estos para la elaboración de este plan principalmente se compone del comité de planes que va a estar que tiene una integración tanto público como privada que va a definir aquellas especies que son prioritarias para la elaboración de estos planes los va a aprobar y además va a supervigilar su implementación y su cumplimiento luego tenemos el grupo de elaboración que es uno que se va a conformar específicamente para cierto plan que ha sido priorizado y ellos son los encargados de elaborarlo y finalmente como los planes se establecen para un largo periodo de tiempo ya sea 12 o 15 o 20 años se establece un grupo de seguimiento del plan que como su nombre lo indica va a tener que ir a hacerse un seguimiento del plan en la medida que este se va desarrollando y eventualmente proponer modificaciones si es que se constata en la práctica que a través de las acciones y como estas se han venido desarrollando no es posible obtener la meta que tiene el plan propuesta una breve visión sobre el procedimiento como les dijo esto está contenido en detalle en el reglamento pero se inician por una resolución que se publica tanto en el diario oficial como en un diario de circulación nacional luego hay un periodo en esta resolución se va a indicar respecto de qué especie se debe hacer el plan y hay un periodo de participación en el cual cualquier persona puede hacer llegar a la administración al Ministerio de Medio Ambiente aquellos antecedentes que le parecen relevantes sobre esta especie luego el grupo de elaboración con esta información va a desarrollar un borrador de plan que es aprobado por el Comité de Planes y posteriormente sometido a consulta pública terminado el periodo de consulta pública las observaciones que fueron formuladas son analizadas y se modifica el plan en tanto de ello sea tingente y finalmente se genera una propuesta final de plan y esta propuesta final debe ser aprobada por el Ministerio perdón debe ser aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad luego esto se vierte en un decreto supremo el decreto supremo es firmado ciertamente por el Ministerio de Medio Ambiente ciertamente por el Presidente y puede ser firmado también por Agricultura o Economía en tanto estos otros ministerios como les comentaba hace un rato atrás también tienen competencias sobre distintos recursos naturales firmado el decreto se va al trámite de toma de razón de la Contraloría que es un análisis previo de legalidad finalmente se publica en el diario oficial y es el momento a partir del cual genera sus efectos paralelamente también es importante saber que existe un procedimiento abreviado de elaboración de planes recoge porque como les decía haciéndose cargo de esta realidad en donde han existido múltiples actores con competencias sobre biodiversidad también es posible que otro servicio público o privado desarrollen un plan recoge y este se homologa y el ministerio lo hace suyo en el fondo y hace un procedimiento muy similar al que ya vimos pero se reconoce esta realidad en que el cuidado de la biodiversidad es y ha sido tarea de muchos actores interesados bueno les comenté un poquito cuál era el plan o sea cuál era el contenido del plan se resumen los antecedentes de la especie se identifican cuáles son sus amenazas se identifica cuáles son los actores relevantes se establecen las acciones y metas y objetivos se establece un plazo que como les señales de largo plazo y finalmente se establece una tentativa de presupuesto o cómo se van o cómo se va financiando las distintas acciones que se contemplan en el plan es un instrumento que es que no tiene muchos años por lo tanto a nuestro haber tenemos ya cuatro planes recoger el de la flora costera por ejemplo es un plan que se desarrolló para múltiples especies y en estas tenemos ciertamente especies que están clasificadas en una categoría de amenaza y otras especies que no están clasificadas en categoría de amenaza eso como les dije no era un problema en tanto todas las especies estuviesen clasificadas y para ir redondeando la presentación la lógica de un plan recogido desde mi perspectiva es ser una especie de meta instrumento haciéndonos cargo que existen múltiples amenazas a la biodiversidad que estas interactúan de manera compleja entre sí también que existen múltiples organismos y también terceros interesados en el cuidado de la biodiversidad y con competencias sobre esta y finalmente es un instrumento que nos permite hacer un uso racional y coordinado de los escasos recursos que existen para el financiamiento de la conservación de la biodiversidad porque tiene por objeto coordinar a los distintos actores involucrados así que esa es mi presentación muchas gracias por su atención voy a dejar de compartir pantalla muchas gracias Isidora por la presentación estamos justo en el tiempo muy coordinados para poder ahí recibir las consultas y observaciones que van a ir surgiendo de los participantes mientras se prepara Charif con su presentación comentarles que tenemos hasta el momento considerando a todo el público asistente 113 personas lo que nos parece un excelente número para este plan de recuperación conservación y gestión de las golondrinas del mal del norte mientras hacemos el cambio contarles que tenemos bastante saludos desde la fundación Gaviotín Silvia Hernández nos manda saludos de Tarapacá también tenemos saludos desde Arica Parinacota la ONG Yacua Pacha Chile también nos está acompañando Jorge Paz desde Crea Rodrigo Baquedano desde Coquimbo desde la CEDEMI de Coquimbo también está acompañándonos en esta oportunidad Ricardo Ortiz asesor en ciencias del primer tribunal ambiental de Antofagasta saludos también recibimos desde Alto Hospicio Iquique por Marlene Flores David Pinto desde su hogar lo que es muy importante porque da el componente ciudadano a esta actividad y la transversalidad de los participantes que están acá finalmente Viviana Walters desde Iquique el sector El Morro Gonzalo Gómez desde Atacama y también desde Santiago tenemos personas que están acompañándonos mientras Charif esperemos que puedas ir colocando tu presentación y habilitando tu cámara ahí está Charif ahí estoy tú me avisas cuando comparto comparte inmediatamente Charif es del departamento profesional del departamento de conservación de especies él nos va a presentar a todos los que estamos acá el plan y la propuesta del plan que está en consulta y dispone de unos minutos para que pueda presentar con toda calma porque estamos bien en los tiempos así que dejo el espacio y la palabra a Charif muchas gracias Eduardo lo primero ¿se ve la presentación ya en modo presentación? absolutamente Charif está en modo de presentación así que estamos muy bien muchas gracias Eduardo oye muchas gracias a todas y todos por participar de este taller de presentación de la propuesta de plan de recuperación conservación y gestión de las golondrinas de mar del norte de Chile luego de la presentación de Isidora del marco normativo yo me voy a concentrar ahora entonces en la propuesta de documento y para eso antes vamos a hablar un poco antecedentes generales de las especies que nos convocan de las cuatro especies que nos convocan a este plan y además vamos a conversar después sobre la propuesta de plan que ha sido desarrollado por un grupo de elaboración al cual agradezco muchísimo la paciencia que tuvieron en 12 largos talleres la mayoría de ellos desafortunadamente en una modalidad online dadas las circunstancias que hoy en día nos afectan producto de la pandemia así que fue un trabajo bastante titánico y a ellos el agradecimiento por estar ahí al pie del cañón en la propuesta de planes ahí tremendamente activos los antecedentes de las especies como les comenté este es un plan que se aplica a cuatro especies a cuatro especies de golondrinas de mar las golondrinas de mar son un grupo un grupo de aves marinas un grupo de pequeñas aves marinas que pertenecen al orden de los procelariformes con aproximadamente unas 27 especies descritas a nivel global de esas 27 hay 11 especies que visitan o que están en aguas nacionales nueve de ellas son bastante regulares hay dos que son registros más bien erráticos en islas oceánicas y en aguas más antárticas pero tenemos nueve especies que son regulares y algunas de ellas nidificando en nuestro territorio ahora hay cuatro de esas especies que efectivamente nidifican en el norte de Chile y que además están clasificadas según estado de conservación la golondrina de mar negra una especie clasificada como en peligro las golondrinas de mar peruana y golondrina de mar de collar clasificadas en la categoría de vulnerable y la golondrina de mar chica en la categoría de datos insuficientes y dado que ellas comparten el hecho de estar categorizadas según estado de conservación pero además comparten el hecho de nidificar en algunos sectores del norte de Chile lo que las somete a algunas amenazas que les son bastante comunes es que tomamos la decisión de agrupar a estas cuatro en una propuesta de plan de recuperación conservación y gestión para este grupo de especies y que es el plan que les voy a presentar luego de conversar de estas cuatro especies la distribución de ellas como les había dicho son aves marinas son aves pelágicas vale decir que una parte importante de su ciclo de vida lo desarrollan en el mar y en el mar abierto si uno ve algunas de las especies como la golondrina de mar negra que es este gráfico este gráfico esta figura con la letra A tiene una distribución que no solo abarca agua nacional sino que también evidentemente aguas internacionales pero también de Perú Ecuador Colombia e incluso llega hasta Centroamérica hay otra como la golondrina mar peruana que llega mucho más al norte llega hasta el Golfo de México también en sus desplazamientos estas son aves pelágicas como les he dicho que utilizan en el mar una parte importante de su ciclo de vida y la alimentación de ellas ocurre en el mar pero en ciertas épocas del año ellas vuelven a tierra y van a nidificar en algunas de ellas algunos islotes costeros y en otras a planicies en el desierto en esta vastedad que podemos ver como desierto y vamos a ver algunas imágenes también de las zonas donde nidifican por ejemplo la golondrina de mar negra hidrobates marcami su nombre científico seguramente la van a ver por ahí también como océano droma marcami pertenece a la familia hidrobátide es una especie que ya el año 2018 quedó clasificada como en peligro cuyas colonias reproductivas están principalmente en Chile también hay colonias reproductivas en Perú pero las mayores colonias de reproducción están en el territorio chileno en planicies del desierto de Atacama ubicadas entre 10 y 50 kilómetros de la costa pueden ver en este dibujo en este mapa marcado con estas manchas negras las colonias de nidificación que son conocidas aquí podemos ver alguna aproximación a ellas y por lo tanto fíjense que hay una distancia importante desde la costa esta la de salar de navidad es la más alejada a la costa esta está en la región de Antofagasta la mayoría en la región de Tarapacá y en la región de Arica y Parinacota y los sitios donde ellas nidifican son planicies de esta naturaleza en el desierto a 10 a 50 kilómetros de la de la costa nidificando en este tipo de sustrato en un sustrato más bien salino del tipo salar donde se generan cavidades donde ellas nidifican y esto es tremendamente importante porque a diferencia de lo que muchos creen los desiertos no son lugares sin vida los desiertos son lugares con una rica diversidad y solo tenemos que saber buscarla de hecho pueden ver esta colonia que es la de Pampachaca es una colonia que está cruzada por la carretera Panamericana y cuando se construyó la Panamericana la colonia seguro que sí estaba ahí pero no se conocía no se supo que estaba esa colonia en ese lugar y fue descubierta solo algunas décadas después pero es este el tipo de ambiente por lo tanto a veces cuando se evalúan proyectos o cuando miramos un lugar decimos oye esto es desierto aquí no hay nada bueno eso no es cierto en el desierto hay mucha vida la golondrina de mar peruana hidrobatestetis de la misma familia morfológicamente bastante similar pero tiene estos patrones de coloración blanca está clasificada como vulnerable recientemente salió el decreto que oficializó su categoría en el año 2020 y en el caso de esta especie en Chile se conoce un único sitio reproductivo en la isla grande de Atacama donde se estiman entre 50 y 60 parejas las otras colonias reproductivas están en Perú y en Ecuador específicamente en Galápagos también es una especie que es foco de este plan y que se ve afectada por alguna de las amenazas que les voy a describir a continuación colondrina de mar de collar hidrobates hornby también de la misma familia clasificada como vulnerable y al igual que la golondrina de mar peruana en el 2020 oficializada su clasificación antes de esta clasificación ella ya había sido evaluada como datos insuficientes y hoy en día ya la tenemos en una categoría específica esta es una especie tremendamente interesante porque los únicos lugares de nidificación conocidos de esta especie ocurren en Chile y la mayor colonia y la única colonia conocida está en un sector ubicado a 90 kilómetros de la costa en la región de Atacama en las cercanías de Diego Almagro en el sector de Pampa del Indio Muerto además se han encontrado otros nidos en otras colonias en Salar de Navidad en Río Loa en la Pampa Quiñua o Salar de Quiñua pero unos poquititos nidos dispersos en medio de colonias de reproducción de otras especies principalmente golondrina de mar negra por lo tanto este sitio de Pampa el Indio Muerto es relevantísimo para la especie porque hoy en día de la reproducción conocida ahí está el 99,999% de las parejas reproductivas que se estiman en esa colonia del orden de 8000 parejas y finalmente la golondrina de Marchica la más pequeña de ellas mide tan solo 14 centímetros a 15 centímetros de largo el largo las aves siempre se mide desde el extremo del pico hasta el extremo de la cola estamos hablando de solo 14 15 centímetros esta es una especie que nidifica en Ecuador en las Galápagos también y que nidifica en Chile y hasta hace muy poco el único sitio de reproducción conocido para esta especie estaba en la isla o islote chungungo ahí en el extremo norte de la región de Coquimbo y por eso es que esa zona también forma parte del alcance de este plan y luego se han descubierto algunos nidos también en otras colonias por ejemplo en la misma colonia de golondrina de mar de collar en Pampa el indio muerto también hay algunos nidos de golondrina de mar chica y lo mismo ha ocurrido en el sector de Pampa Hermosa y el servicio agrícola y ganadero descubrió en esa colonia de golondrina de mar negra nidificación también de la golondrina de mar chica estas son las cuatro especies objetivos de este plan y qué es lo que es el plan cuál es la propuesta de plan o cómo se construye un plan Isidora ya les comentó los contenidos del plan y además les comentó de que se conforma un grupo de elaboración efectivamente para conformar este plan donde este grupo de especies fue priorizada por el comité de planes se hizo una invitación a distintos sectores para estructurarnos conformando conformarnos y constituirnos en un grupo de trabajo un grupo de trabajo que en este caso estuvo constituido por 71 personas había representantes de 10 servicios públicos de dos universidades la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta de 7 ONG aquí quiero destacar la activa participación de las ONG ONG Golondrina de Mar la ONG Agrupación de Observadores de Aves de Arica y Parinacota la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre Secpan Tarucari entre entre otras de las que participaron activamente en la construcción del plan tres municipalidades y se van a dar después cuenta cuando hablemos de las amenazas porque es tan relevante el involucramiento de municipalidades aquí participó la municipalidad de Arica la municipalidad de Alto Hospicio y la municipalidad de Iquique y tres empresas también vinculadas con territorios principalmente en la región de Tarapacá y su participación es tremendamente relevante porque vamos a ver que al alero del sector productivo es donde hay algunas de estas amenazas que se desarrollan con este grupo tuvimos 12 talleres entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020 y tenemos esta foto aquí de un taller presencial que afortunadamente pudimos tomarla en septiembre del 2019 porque como todos saben ya en marzo nos olvidamos de las sesiones presenciales y tuvimos que recurrir a plataformas Zoom y algunos otros medios para reunirnos fueron 12 talleres además un taller territorial que ocurrió en la ciudad de Arica que fue en enero del 2020 y algunas reuniones bilaterales con servicios públicos para ir afinando algunas de las acciones que están propuestas en el marco de este plan una de las labores del grupo de elaboración consiste en identificar las amenazas que afectan a este grupo de aves calificarlas según su nivel de severidad qué tan amenazas son y para esto se hace un trabajo en el grupo de elaboración pero tomando toda la información disponible toda la información publicada la información comunicada y es así como uno puede para este grupo de especies identificar en la iluminación las luces en tierra como el principal factor de amenaza vamos a hablar de ello las actividades y proyectos mineros también son el que le sigue en importancia cuando estos actividades y proyectos evidentemente se emplazan en o en las cercanías de colonias reproductivas otros tipos de obras areales como por ejemplo proyectos fotovoltaicos parques eólicos cuando también se emplazan sobre las colonias o en las proximidades de la colonia generan impactos no deseados sobre estas para el caso específico de la golondrina de mar peruana el ingreso no regulado y la extracción ilegal de guano en la isla grande de Atacama es un factor de amenaza pero la iluminación desde las embarcaciones también lo es los residuos marinos incluyendo el plástico también son un factor de amenaza obras lineales como tendidos eléctricos caminos o ductos en el caso de tendidos eléctricos cuando se emplazan en las rutas de vuelo pueden significar colisión de aves por ejemplo residuos terrestres basura en el fondo depositada cerca de las colonias y ustedes saben he visto la lista de participantes muchos de ustedes son del norte saben que en el norte el viento mueve la basura y no solo el norte en todo Chile en realidad mueve la basura a grandes distancias entonces lo que lamentablemente la gente por malas prácticas vota desde el vehículo cuando pasa por la pampa chaca en la Panamericana vota botellas de plástico de la bebida que se tomó bueno estas vuelan y generan impacto sobre las colonias ejercicios militares en algunas de las colonias y también eventos masivos sobre algunas de estas colonias y por último la presencia de perros que es un problema puntual para algunas de las colonias principalmente cuando están más cerca de ambientes urbanos la iluminación la quiero destacar particularmente porque es la amenaza más importante para esta especie y no solo para este grupo de especies sino que para muchas otras especies probablemente muchos de ustedes lo saben pero ahora en simultáneo se está efectuando la revisión de la norma de emisión lumínica que ha liderado el Ministerio de Medio Ambiente en términos de su revisión con una serie de otros actores tanto públicos como privados y justamente la iluminación para estos grupos de aves principalmente los procelariformes donde están las fardelas y donde están también las golondrinas de mar y otros petreles constituye una amenaza muy seria estas luces potentes que por ejemplo vemos en Arica o que de manera impresionante vemos en Iquique pero también en otros lugares por cierto son focos de atracción de estas aves las aves se ven atraídas hacia esos focos tan blancos focos LED de iluminación y terminan colisionando con los focos o revoloteando alrededor de los focos y finalmente agotadas caen al suelo y ahí quedan en general no tienen esta capacidad de volver a volar pero no solo ocurre ese problema dentro de las ciudades como Arica Iquique y algunas otras sino que también ocurre en los ambientes no urbanos asociados a empresas empresas de minería empresas de distribución eléctrica donde también encontramos este tipo de focos con iluminación que no es adecuada no es la iluminación correcta para resguardar a este grupo de aves y las aves terminan cayendo debajo de los focos y ahí algunas también en obras viales en los complejos fronterizos terminan vivas ahí hasta que simplemente mueren deshidratadas por la insolación o bien terminan muriendo con algunos depredadores no nativos por cierto como perros o también los mismos jotes que dan cuenta de ella estamos hablando de un problema que ocurre en muchos puntos del norte de Chile en esta publicación del año 2020 olvídense un poco de estos de acá porque estos son principalmente para yunco que es otro petrel por cierto pero fíjense aquí en el norte de Chile y mientras más grande el círculo es más relevante la cantidad de aves que se ven afectadas y claramente destacan Iquique como Polo Urbano Arica también el Salar Grande donde hay varias empresas mineras que también forman parte de esta contaminación lumínica voy a decir por el momento Altospicio Pozo al Monte y varios otros lugares también si uno mira este gráfico que vemos en esta porción esto es solo para la región de Tarapacá esto fue compilado por el servicio agrícola y ganadero y ahí el servicio agrícola y ganadero de Tarapacá principalmente lleva una labor muy muy relevante junto con algunas agrupaciones como vamos a ver en el rescate de estas aves y fíjense el importante incremento en el número de aves rescatadas de ser muy pocas en el 2010 2013 aquí hay un importante incremento y esto la verdad de las cosas que va en una escalada y eso tiene que ver con la iluminación que hay en la ciudad los dos grupos principales pero fíjense que en azul golondrina de mar negra y en este color más naranjo la golondrina de mar de collar y aquí justamente tenemos dos ejemplares rescatados una golondrina de mar negra y una golondrina de mar de collar rescatados por la ONG golondrina de mar que hace esta labor en Iquique y de hecho una de las labores de este plan es fortalecer esta labor de rescate aquí hay que sacarse el sombrero porque esto ha sido fundamentalmente una labor que surge desde la ciudadanía importantemente quiero destacar al centro de rehabilitación de aves de la universidad de Antofagasta a la ONG golondrina de mar a la municipalidad de altospicio a la municipalidad de Arica a la agrupación de aves de Arica y Parinacota a la red de observadores de aves y vías silvestres y también al servicio agrícola y ganaderos quienes han liderado este rescate de aves que de otro modo estarían muertas son miles de aves las que caen en Arica y caen en Iquique y cientos las que caen en algunos otros lugares y que si no hubiesen sido rescatados por estas iniciativas estarían muertas ahora el rescate como lo destaco aquí es una herramienta valiosísima y es una valiosísima respuesta a la ciudadanía frente a este problema de iluminación pero evidentemente no podemos pensar que sea la solución aquí hay que ir al origen del problema otra de las amenazas que podemos destacar son proyectos areales y también proyectos lineales que se desarrollan cerca o en en las mismas colonias o bien en las rutas de vuelo minería fíjense aquí aves caídas producto de la extracción lumínica también de estas faenas o bien por la intervención propia del sustrato construcción de caminos para distintos tipos de faenas líneas de transmisión eléctrica que si están emplazadas en rutas de vuelos pueden significar la colisión de aves en estos en estos cables obviamente pero también otro tipo de proyectos estas energías eólicas que ocupan territorios si estas son mal emplazadas y son puestas sobre una colonia o en las cercanías de una colonia o de una ruta de vuelo evidentemente que también se transforman en una importante causa de amenaza la iluminación no solo es en tierra sino que también es un problema en el mar aquí vemos un barco muy iluminado en la bahía de Iquique que también atrae aves la ONG Golondrina de Mar ha sido receptora de aves desembarcadas desde los barcos por las tripulaciones y ellos han hecho el proceso de rescate de luego liberación y lo que yo les decía la basura no solo botellas sino que también bolsas plásticas y un montón de otras cosas que las personas por muy malas prácticas se nos ocurra andar botando en cualquier lado ellas se mueven con el viento y fíjense como algunas botellas van tapando el ingreso a los nidos cuando este nido se ve tapado ya no hay un espacio disponible para que esta especie nidifique otro tipo de residuos también ahora en el mar los microplásticos como nos comentaba Isidora aquí hay estudios que dan cuenta de manera importante de cómo microplásticos esta es una especie del Pacífico Norte eso sí pero con altos contenidos de microplásticos en su contenido digestivo también se ha encontrado plástico en golondidas de mar chilena ahora con todo eso en carpeta con esas amenazas con esa descripción de las especies lo que el grupo de elaboración ha hecho es trabajar en una serie de recomendaciones que han sido plasmadas en acciones en acciones puestas en este documento de plan y que les invitamos a revisar lo van a poder descargar desde el link de consulta ciudadana y revisar y aquí se han definido objetivos y líneas de acción para un plazo de 10 años para trabajar en control y mitigación de amenazas por ejemplo a través de un plan de mitigación del impacto causado por las luminarias un fortalecimiento de la red de rescate porque sabemos que esta no es la solución pero que es necesario fortalecer esta red para mitigar también los impactos causados por la luminaria pero debemos ir al fondo del problema incorporación de buenas prácticas en proyectos de inversión tanto públicos como privados la gestión de residuos en las áreas de influencia de colonias de colonia de mar un trabajo en alianza con fuerzas armadas para reducir el impacto que ejercicios militares puedan tener sobre sitios de neificación con esto estamos avanzando ya con el ejército mitigación del impacto por permisos o autorizaciones que se han dado para eventos masivos sobre algunas de las colonias y también el control de la extracción de guano en la isla grande de Atacama otra de las líneas de acción tiene que ver con la mitigación de la contaminación lumínica desde embarcaciones aquí la relación con la directe mar ha sido tremendamente importante y directe mar formó parte del grupo de elaboración y además una serie de otras líneas de acción que van dirigidas a favorecer o fomentar ciertas prácticas de conservación a través de una protección efectiva de áreas de relevancia por ejemplo el monitoreo manejo adaptativo y también la educación hacia público objetivo cuando les hablaba de fortalecer a través de protección efectiva una de las tantas figuras posibles son áreas protegidas pero hay otro tipo de figuras estas especies por ejemplo golondidas de mar de las que estamos hablando ninguna de ellas tiene hoy en día protección al interior de un área protegida no hay ninguna área protegida creada que tenga colonias de reproducción en su interior por lo tanto ahí hay un hay un hay un hay un hay un trabajo donde avanzar las actividades se organizan por líneas de acción y van a poder encontrar un detalle mucho mayor en el plan especificando cuál es la acción en específico cuál es la temporalidad de ellas quiénes son los actores involucrados y también hay una propuesta de de más o sea más que una propuesta hay un costo estimado de la implementación de estas líneas de acción los costos son costos mínimos estimados a partir de una valorización que se hace de las acciones y son los recursos en el fondo que tenemos que levantar para poder implementar estos planes en el seguimiento de los planes se crea un grupo de seguimiento un equipo responsable de dar seguimiento y evaluar la implementación de los planes no es el grupo de actores que tiene que implementar la totalidad de las acciones pero sí el responsable de darle un seguimiento y evaluar cómo va la implementación aquí se constituyen representantes del Ministerio de Ambiente del Ministerio de Bienes Nacionales del Ministerio de Energía del Servicio Agrícola y Ganadero de la ONG de la Agrupación de Observadores de Aves de Arica y Perenacota la Red de Observadores de Aves y Vía Silvestre de Chile el CREA que es este centro de la Universidad de Antofagate y también de las Municipalidades de Arica Alto Hospicio y de Iquique este grupo se crea y se conforma una vez ya oficializado el plan porque se hace a través de una formalización de cada una de estas instituciones respecto de cuáles van a ser sus representantes en el plan para darle seguimiento a la implementación del plan y solo para finalizar recordar que esta consulta pública está abierta hasta el 15 de junio donde pueden presentar observaciones pero también quiero destacar y recordar de que en este momento también está siendo sometido a consulta pública la norma de emisión lumínica sigan ahí el Instagram del departamento de Lumínica Ruido y Olores y van a tener más información sobre esta norma pero en el mismo lugar donde Eduardo les dijo que pueden acceder a la consulta ciudadana del plan de Golondinas de Mar también pueden acceder a la consulta ciudadana del anteproyecto de la revisión de norma lumínica muchas gracias eso es lo que yo les quería presentar así es que un agrado haber estado con todas y todos ustedes Eduardo les doy el pase gracias Charif ahí se ha dejado de dejar de compartir pantalla agradecer también a Charif la presentación que espero para los que nos están acompañando esta tarde haya quedado lo suficientemente clara antes de pasar a las respuestas y preguntas que hemos seleccionado algunas se han respondido ya por nuestros profesionales Beatriz Ramírez y Ricardo Catalán pero unos saludos porque es importante tenemos aproximadamente en conjunto somos 117 personas un éxito para nosotros de convocatoria de que nos puedan acompañar en una tarde de mayo del 12 de mayo saludar a Amelia la directora del medio ambiente en la municipalidad del Tavo no noté bien Claudia García Camila Pinto desde Viña del Mar nos está acompañando de la asociación Mira Chile y también desde la asociación Mira Chile nos está acompañando Fabián Fajardo en Santiago y Lisset García desde el Maule también tenemos desde las Condes William Arenas y Andrea Auger que nos comenta en el chat que se unió más tarde y aprovecho con ella y por lo tanto llegó más tarde a esta actividad señala que en la página consultaciudadanas punto MMA punto GOV punto CL ustedes van a poder acceder a lo que son las presentaciones que están acá y además del registro grabado señalarle y tengo que corregir esto es un fe de rata muy para mí pido disculpas que Charif Tala es el jefe del Departamento de Conservación de Especies y él es el que nos ha hecho la presentación en función de aquello y si tengo algunas preguntas seleccionadas entonces le voy a pedir a Charif y a Isidora si es que nos pueden prendan sus pantallas para cuando les corresponda ir respondiendo en este contexto una de las preguntas que nos hace Hugo Toro y aquí para Charif él hace dos preguntas y probablemente se puedan unir ¿existen golondrinas mixtas de estas cuatro golondrinas? ¿qué provoca que revoloteen en torno a un foco? esa es una de las preguntas que nos hace Hugo Toro Charif ¿qué le podríamos responder? perfecto bueno Hugo a ver existen colonias que son mixtas existen colonias donde hay más de una especie nidificando no hay ninguna con las cuatro especies al unísono pero sí al menos con dos especies la colonia de Pamparindo muerto por ejemplo ahí nidifica golondrina de mar de collar y golondrina de mar chica en Pampa hermosa golondrina de mar negra y golondrina de mar chica también y en algunas que están ahí en la parte al sur del río Loa hay golondrina de mar negra y golondrina de collar eventualmente podría encontrarse golondrina de mar chica ahí también en algún momento ahora las causas por las cuales revolotean ahí hay varias hipótesis que se han esgrimido una de las hipótesis que más destaca estas son especies que nidifican en cuevas ellas anidan la golondrina de mar chica como perdón las golondrias de mar que como vimos ahí en sus nidos ellas anidan en cuevas y hay una explicación que han dado varios expertos de que a través de la cueva porque la cueva es algo muy oscuro y la luz es solo la salida uno ve la luz bueno no uno sino que la golondrina perdón en este caso ve la luz que viene desde afuera durante el día o durante el luna día noches de luna llena y por ahí es por donde ingresan los adultos a alimentarla entonces tienen esa asociación entonces una vez que ellas porque este es un problema que afecta principalmente a los volantones vale decir a los que salen de la de la de la de la cueva de su nido y emprenden estos viajes por primera vez hacia el mar y ahí en ese camino hacia el mar se ven desorientados y atraídos por estos focos tan grandes de luz donde una de las explicaciones posibles podría tener que ver con esta con esta relación de conocimiento de alimento y luz ya y ahí en este caso la luz no es lo que a ella les guía el buen camino en realidad esa es una de las explicaciones que más eco tiene dentro de la comunidad científica gracias charif claudio fernández y probablemente tú lo tocaste en el tema en la presentación y sería bueno aquí aprovechando esta pregunta de claudia fernández y precisando el plan recoge delimitará un área de protección especial para golondinas de mar el área de protección incluirá las colonias de unificación y las zonas de paso como las zonas urbanas de Iquique o cómo será la delimitación de estas áreas de protección para aminorar el varamiento de las golondinas de mar hizo tres preguntas pero me parece que están todas relacionadas no sé si te parece sí sí están claramente relacionadas dentro del dentro de la propuesta plan se dibuja un mapa en el fondo un mapa que es el mapa de alcance de las acciones de este de este plan ahora en ese mapa que es un mapa bastante amplio en realidad se incluyen todas las colonias y también todos los sitios conocidos con caída de golondrina de mar por lo tanto en todo ese territorio que es un territorio bastante amplio en realidad es donde se tienen que implementar las acciones que están indicadas en el plan ahora respecto de la protección porque este polígono per se no es un área de protección sino que es el área de focalización de las acciones existe un grupo de acciones que tienen que ver con identificar y priorizar los territorios sobre los cuales se quiere hacer y se busca hacer algunas acciones mucho más concretas de protección ya sea un área protegida una RENAMU el municipio de Alto Espicio está trabajando en un territorio que es para generar una RENAMU o sea una reserva municipal para conservación y hay algunos otros tipos de figuras entonces existen acciones en la implementación del plan de comenzar a identificar estos territorios las colonias ya están mapeadas hay muchas colonias que ya contamos con los polígonos de detalle hay otras que probablemente no se conocen seguro que hay algunas otras colonias que están hoy en día desconocidas pero a partir de ese trabajo es que se van a también generar propuestas respecto de áreas de resguardo o áreas de protección ya sean a través de una figura comunaria protegida formal o de algunas otras figuras que basan su trabajo de conservación en la gestión del territorio gracias Charif quizás esta pregunta nos puede ayudar Isidora Lilian Ayala nos pregunta para cuánto tiempo se tiene pensado este plan creo que tú lo presentaste en tu presentación respecto a los tiempos jurídicos que están asociados estás en silencio Isidora ahora sí cuánto tiempo nos vamos a demorar o cuánto tiempo se contempla para el cumplimiento de la meta en el plan ella hace la pregunta para cuánto tiempo se tiene pensado este plan podríamos responderle las dos variables ¿no te parece? yo creo que Charif es más indicado ah perfecto gracias Isidora por el pase sí yo yo lo mencioné y lamento no haberlo puesto por escrito en la presentación pero lo voy a corregir en la presentación para que la presentación que quede disponible en la plataforma tenga esa información pero este es un plan que está diseñado para 10 años de plazo y ahí la meta del plan es disminuir el estado o la categoría mejor dicho la categoría de estado de conservación de estas especies al menos en un nivel o sea golondrina mar negra que está en peligro poder llevarla a la condición de vulnerable y las otras que están vulnerables llevarlas a la condición de casi amenazada en 10 años de plazo ese es el alcance temporal del plan los planes tienen siempre este alcance territorial y el alcance temporal que es el de el de los 10 años oye y antes de que me olvide porque si no se me va a olvidar por ahí me soplan mañana en la mañana a las 10.30 existe también un taller de consulta ciudadana respecto de la norma lumínica ya es mañana a las 10 y media por ahí Felipe Loaiza que es del departamento de ruido lores lumínica siempre se me olvida cuál de todos va primero pero me sopla que es mañana a las 10 y media y en el cierre lo voy a reiterar para que también quede muy claro porque estamos trabajando muy de la mano con el tema de lumínica Caterina Larcón perdón para complementar pero para complementar lo que decía Charif como ante la otra interpretación de la pregunta efectivamente los plazos están contemplados en el reglamento que señala los plazos que nos queda de la consulta los días que quedan qué sé yo luego esto se somete al consejo de ministros en la primera sesión que haya disponible una vez que el plan está terminado aprobado por el consejo de ministros se va a presidencia o algún otro ministerio que se requiera su firma luego se va a presidencia y luego de que presidencia se firma el decreto lo enviamos a la contraloría y en este y en este intertanto nos demoramos un par de meses porque la contraloría es una bueno todos revisan el plan súper minuciosamente así que claro nos demoramos un par de meses más allá de los plazos que están establecidos en el reglamento que son de días de 120 días 60 días eso aquí hay una dimensión de Katherine Alarcón que nos pregunta ¿cuál sería el desde para las buenas prácticas en proyectos de inversión público-privado pensando en la afectación de un sitio de nidificación? dejo abierta esa pregunta a nuestros panelistas a ver parte parte de las labores que como que como plan debemos ejecutar es el definir justamente cuáles son esos tipos de medias hoy en día se conocen muchas medias pero quiero hacer una precisión porque muchas de las medidas que se conocen tienen que ver con mitigación de los impactos y es distinto cuando el impacto tiene que ver con la destrucción de una colonia la destrucción o una parte de la colonia ahí uno no puede mitigar ahí cuando un proyecto se aprueba sobre una colonia no existe mitigación posible porque se termina destruyendo el sitio por lo tanto en esos casos o corresponde bajo el sistema jurídico nacional ir por las vías de compensación o lo que desde la lógica a mí me hace todo sentido la evitación de ese tipo de impacto o sea lo más lógico es que uno busque no instalarse sobre una colonia no sólo por la dificultad que eso va a entrañar en el proceso de evaluación del proyecto porque podría no prosperar si por ahí quieren insistir pero también por una responsabilidad respecto de que estamos resguardando y necesitamos en el fondo no afectar estos sitios de nidificación eso eso es lo más importante uno puede pensar en medidas de mitigación con otro tipo de impactos pero cuando lo que tú haces es colocarte sobre la colonia eso ya no es mitigable eso ¿avanzamos o hay algo que complementar Isidora? No sólo que claro mayor abundamiento en atención a las categorías en que estas especies se encuentran clasificadas efectivamente no es posible yo comparto la opinión de Charif no es posible aplicar medidas de mitigación simplemente se tiene que evitar ese impacto gracias tenemos de Cristian Peralta nos escribe y nos pregunta y hemos dejado algunas preguntas para la selección en este momento para Charif probablemente ¿cómo se financia el plan? ¿sólo con recursos del Estado? No no a ver los costos que planteamos ahí son los costos estimados de lo que costaría la implementación del plan evidentemente aquí el Estado es el principal responsable respecto de la conservación de la biodiversidad pero no es el único responsable en la implementación de las acciones es importante la gestión de recursos no sólo desde el Estado o sea no sólo los propios servicios públicos y los municipios que están ahí involucrados gestionando y disponiendo de recursos sino que también el sector privado hoy en día tanto las ONG como también las empresas pueden y deben a mi juicio disponer también de recursos para la implementación de acciones muchos de estos recursos están valorados respecto de las HH de colaboración la existencia de un plan oficializado es un instrumento que también permite por lo menos al sector académico y a las ONG comenzar a buscar financiamiento en otras fuentes no regulares de financiamiento nos ha pasado con algunos otros planes en que eso le abre la posibilidad a alguna organización sin fines de lucro que ya esté trabajando sobre la materia en capturar financiamiento internacional o financiamiento de algunos donantes porque los donantes interpretan en ello que el aportar recursos en estos instrumentos son porque hay una motivación del Estado también en conservar estos grupos de especies y desde el punto de vista del sector empresarial o de las empresas que en algunos casos son los factores de riesgo para estas especies también hay la necesidad de que generen a través de los cambios en prácticas a través de los cambios en conductas un aporte y una contribución que perfectamente puede ser valorado incluso desde el punto de vista económico además de eventualmente lo que ocurre con muchas organizaciones y es que puedan aportar de manera directa a la implementación de alguna acción de conservación por parte de algún tercero financiando alguna investigación financiando el resguardo de un sitio ahí hay bastantes vías por las cuales hacerla pero no solo podemos pensar en que la implementación del plan va a ser con los recursos públicos los recursos públicos son bastante limitados para estas materias sobre todo y por lo tanto es necesario recurrir a otras fuentes de financiamiento algo que complementar desde la perspectiva regulatoria no tengo una pregunta gracias tengo una pregunta de Jenny Tapia donde quedarán establecidas las zonas de reproducción para las golondrinas de mar para dar cumplimiento a lo establecido en el anteproyecto de contaminación lumínica es una excelente pregunta Jenny lo hemos estado conversando los planes recoge efectivamente pueden dentro del contenido del plan hacer esa propuesta la norma que está hoy en día en revisión establece justamente medidas mucho más restrictivas de niveles de iluminación en las áreas protegidas en los entornos algunos grupos de áreas protegidas pero también en estas zonas de nidificación de especies sujetas de planes recoge cuando la iluminación es uno de los factores de amenaza entonces lo que tenemos que hacer y genial Jenny que tú por ejemplo hagas esa esa observación en el marco de la consulta ciudadana porque eso nos va a obligar a generar de una manera mucho más expresa dentro del documento plan cuáles son esos sitios los sitios hoy en día conocidos y poder generar ahí ya sea en un anexo o dentro del mismo contenido del alcance los polígonos en el fondo que hoy en día son las colonias de reproducción conocida porque así va a tener una vinculación con la aplicación de la norma de emisión lumínica muchas gracias desde Atacama para irnos moviendo en regiones acá José Luis Gutiérrez nos plantea en la actualidad pregunta él ¿existen medidas que se estén implementando o exigiendo a los proyectos fotovoltaicos en la pampa del indio muerto en Atacama? no sé si ahí le podemos entregar alguna respuesta a José Luis a ver a mí no me ha tocado revisar esos proyectos sí sí a mí tampoco pero quizás Ricardo pueda tener algo de información pero sin lugar a duda que todos los proyectos y particularmente los como los que describe se me fue el nombre perdonen eso pasa muchas gracias pero eso cada vez se hace más frecuente en la medida que uno avanza en la edad las cosas se le comienzan a olvidar y los nombres son parte de esas cosas que uno olvida rápidamente en el proceso de evaluación ambiental de proyectos eso tiene que estar ocurriendo y debería ocurrir para este tipo de proyectos sobre esos en particular no tengo conocimiento qué es lo que se puede estar evaluando pero en general en los proyectos cuando se instalan en las proximidades o cuando pueden generar algún tipo de afectación se hace eso en el proceso de evaluación ambiental planteando cuáles son las medidas que deberían incorporarse perfecto no sé si Ricardo quiere complementar algo o pasamos a la siguiente pregunta porque lo habías mencionado Charif no por ahora porque la pregunta está complicada y yo conozco a José Luis y lo voy a contactar después por interno para que veamos si puedo encontrar alguna medida que se esté implementando pero en el momento la respuesta yo diría que es no perfecto Marjorie Fuente nos pregunta ¿se estipulan algún plan de monitoreo de las poblaciones de Golondina durante estos 10 años? mira aquí por lo breve de la presentación y porque sería una lata horrible para todas las personas mostrarles todas las acciones que están puestas en el plan pero hay acciones de monitoreo existen acciones puestas respecto de monitoreo de las poblaciones pero también monitoreo de amenazas por ejemplo de las caídas de aves por luminarias que es algo que ya se ha venido realizando ahí el trabajo que yo les comentaba que ha llevado el SAC tanto en Tarapacá como en Arica con municipio de Arica con las ONG de Golondina Mar aves de Arica la misma ROC eso se ha ido levantando el tiempo por lo menos en términos de los números de aves que están cayendo que son miles o sea no es que caigan 10 golondinas son miles y miles de aves que caen todo el año perdón todos los años pero hay medidas de monitoreo puesto dentro de las acciones específicas del plan Martín Pescador nos pregunta ¿cuándo se considera que existe una colonia de reproducción? No tengo una respuesta del todo concreta porque por ahí no ha sido redactado pero colonia es cuando ya existe una agrupación ahora hay que ver cuál es cuál es ese nivel de agrupación existen sí de las colonias conocidas algunas descritas como colonia con 20 parejas con 30 parejas o sea estamos hablando de colonias de 20 parejas hasta algunas que tienen 20.000 parejas como algunas que ocurren ahí en la Pampa y Camarones o Pampa Chaca pero es distinto a esto de los nidos aislados cuando son cuando se encuentra uno dos tres nidos así dispersos en un territorio a esos en general no se los denomina como 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 colonia pero no hay un documento que diga colonia vamos a entenderla cuando hay más de tantos nidos por unidad de superficie por ejemplo es algo en lo cual perfectamente se podría trabajar en la en el marco del plan perfecto vamos ya a ir viendo tenemos otra pregunta desde la asociación mira Jimena Alzate nos dice estamos presente en todos los territorios como fundación donde está la dignificación de las golondrinas como podemos contribuir a su conservación y protección no sé si hay algo que le podamos complementar en esa respuesta Charif yo creo que justamente algo que es tremendamente importante es como más actores se suman a la conservación las colonias están para estas especies están entre la parte norte de la región de Coquimbo en el islote Chungungo y de ahí desde la parte más norte de Atacama hacia el norte en distintos lugares del desierto de Atacama dentro del plan están puestas ahí hay 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 unas láminas que indican dónde están esas colonias y evidentemente genial que Fundación Mira esté interesada en sumarse en acciones de conservación lo que podemos hacer es que obviamente nos contacte a nosotros aquí desde el departamento de conservación de especies o a nuestros encargados en alguna de las regiones a Ricardo a Beatriz a Roberto a Ivory o a Christopher en las regiones correspondientes para ver cómo podemos articularnos respecto de la conservación y cómo y más que eso cómo 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 podría la Fundación Mira participar perfecto Claudia Fernández Charif te menciona y nos dice el plan recoge para las golondrinas del mar podría replicarse para otras especies por ejemplo para el varamiento del yunco en la cuarta región como lo mencionaste me parece en la presentación qué sería necesario para promover este tipo de plan para otra especie a ver para que un plan recoge pueda existir primero tiene que haber una priorización de la especie y esa priorización la hace el comité de planes yunco que es una especie que está clasificada como en peligro que es una especie que cae lamentablemente también en puntachoros ahí en las luminarias y en algunos otros lugares de Atacama y Coquimbo claramente podría ser merecedora de la construcción de un plan recoge ahora uno de los aspectos interesantes o importantes del plan golondrina de mar es que las medidas que estamos trabajando respecto de disminución de iluminación para golondrina de mar son perfectamente aplicables y van a contribuir a solucionar o a disminuir también el problema para los yuncos ahí Verónica González que es de la ONG Colombia de mar también coloca en el chat que en Iquique también caen yuncos entonces en la medida que podamos producir una disminución de los niveles de iluminación de manera importante y con los espectros de luz adecuados también se va a ver beneficiado el yunco pero para poder armar un plan recoge de yunco hay que priorizar la especie y es algo que perfectamente podemos conversar con quienes están ahí interesados o sea ahí hay un trabajo importante de rescate también de yuncos que hace agrupaciones en el área de choros al menos en la cabeza tengo a la ONG Pantalaza pero probablemente hay algunas otras organizaciones también que están contribuyendo en eso y que nuevamente no es la solución o sea rescatar aves permite salvar a esos individuos pero si no modificamos las prácticas de iluminación eso va a ser algo ad eternum siendo las 17 con 24 minutos ya vamos a ir con las últimas preguntas nos pregunta también Verónica González que diga Leticia Cuña podemos proteger otras aves ella dice vivo en la playa Bellavista y quizá un poco dialogando un poco lo que decías antes Charif vivo en la playa Bellavista y Quique donde otras aves son molestadas atacadas y necesitan protección y falta una forma de educar a la comunidad quizás ahí un poco complementando con la otra con la pregunta que estás hablando de los juncos ¿no? Sí a ver es que lo que pasa es que con este plan en particular se va a fomentar acciones de educación y de sensibilización en general las acciones de educación y sensibilización pueden hacerse de una manera transversal para incluir muchos otros grupos de especies también pero hacer educación y sensibilización es parte de la labor es parte de la pega la educación y la sensibilización tiene ciertos impactos pero no tiene los niveles de impacto que uno busca tener en la comunidad entonces se tiene que mezclar con otro tipo de instrumentos también que ya apunten hacia fiscalización y en esos casos en particular uno podría pensar en labores de fiscalización si es en la playa desde la misma armada desde la misma policía marítima desde el SAC desde los municipios pensando en disminuir ese tipo de problemas pero sin lugar a duda educación es una herramienta tremendamente valiosa pero pero es de muy largo aliento o sea uno pocas veces ve efectos potentes de manera inmediata con la mera educación que es muy importante hacerlo por cierto mira estamos ya concluyendo vamos a dejar a Isidora a Charif que redonden se puedan despedir contamos con las respuestas también de Beatriz Ramírez de Ricardo Catalán Roberto Villablanca también nos acompañó Germán dale las gracias y los dejo a Isidora Lady First las damas primero y después a Charif para que puedan ir redondeando y despidiéndose y yo hacer el cierre respecto a la invitación de continuar con las actividades que vamos a tener por favor Isidora muchas gracias como para quedarnos con una última idea finalmente los recoges son instrumentos de coordinación que van a coordinar las labores de distintos actores tanto del sector público como privado para coordinarlos con las competencias las acciones que ellos tienen a su disposición con miras de un objetivo común de una meta que se establece en el plan para recuperar o mantener el estado de conservación que afecta o sea no que afecta pero que está clasificada a cierta especie frente a las distintas amenazas que muchas veces subsisten se sobreponen y todo esto con un afán de coordinación del actuar de estas distintas instituciones y distintos intereses gracias Isidora Charif por favor alguna reflexión final y despedirnos por este momento en esta primera actividad todavía nos queda sin duda queda y nos queda hasta el 17 o sea es una invitación a revisar el documento a descargarlo y a hacer las observaciones que les parece necesario para mejorar esta propuesta plan porque como muy bien decía Isidora la conservación es tarea de todos o sea no solo de los servicios públicos que tienen mandatos en algunos casos obligatorios por cierto respecto de la conservación pero no es suficiente con eso y es necesidad de todos los actores aquí dentro de dentro del grupo hay varias personas que formaron parte del grupo de elaboración y evidentemente también un saludo a ellos y ellos también son parte de este de este eco de transmitir en sus regiones en sus áreas la la importancia de hacer las acciones de conservación para estas especies o sea si no actuamos estas especies probablemente van a terminar extinguiéndose y eso y eso es lo peor que nos puede llegar a pasar o sea que se extinga una especie que no la volvemos a ver y eso no lo queremos así es que gracias no gracias a jefe del departamento de conservación de especies Charif a la profesional Isidora Infante también solo quiero compartirles para terminar y despedir esta actividad ahí si la están viendo por favor y disculpen que seamos majadero en esto pero nos interesa mucho que cualquier persona natural o jurídica tanto de las 99 personas que estamos siendo alcanzamos un número de 116 en total evidentemente no estamos contando nosotros pero sobre 110 personas nos acompañaron hoy día y les queremos dar las gracias volver a reiterar por favor hacer todas las consultas y observaciones del proyecto a través de los canales que tiene disponible la subsecretaría del medio ambiente en su portal consultaciudadanas.mma.gov.cd donde las pueden hacer de manera electrónica y también si hay alguna dificultad de acceso en las oficinas de parte de las subsecretarías y las secretarías regionales ministeriales nos acompañaron desde Arica Parinacota Iquique hasta Puerto Natales hoy día y por lo tanto también pueden realizar sus observaciones recuerden que se les va a desplegar como tal como muestra la pantalla de ese computador en las consultas abiertas y desde ahí usted puede acceder al documento en consulta al expediente de una manera muy intuitiva así que muy fácil de poder hacerla y ingresar sus observaciones registrándose con clave única o sin clave única y eligiendo el tipo de persona si usted lo va a hacer con una por persona jurídica sea una ONG una institución una persona natural reiterarles que sus observaciones pueden ser generales y específica y nosotros va a tener un proceso de admisibilidad que demora entre 24 y 48 horas para decirle que enviada exitosamente y recepcionada aquellas consultas que por el tiempo que tenemos quedaron acá en el tintero no se pudieron responder les pedimos disculpas y les solicitamos que puedan hacerla a través del canal de consulta ciudadanas punto MMA punto goz punto CL hoy terminamos esta primera actividad a las 16 horas 18 de mayo vamos a estarles enviando sus correos y vamos a estar informando a través de las redes sociales que tiene el ministerio del medio ambiente que el 25 de mayo a la misma hora en este mismo canal hay a la misma hora vamos a tener un segundo webinar que es abierto a todo público pero va a tener especial énfasis en los convites ambientales comunales y en los consejos consultivos del medio ambiente y vamos a finalizar para definir el primero o el 2 de julio a las 18 horas con un conversatorio webinar que estamos organizando y que informaremos oportunamente donde la comunidad científica vamos a tener un representante de la comunidad científica nacional de la academia ONG y del sector municipal para que podamos tener un diálogo más distendido alguna presentación y un diálogo más distendido respecto a lo que fue la lo que es este webinar sobre las golondrinas del mar por mi parte me despido a nombre del ministerio del medio ambiente de la departamento de conservación de especies del departamento de ciudadanía del departamento también de legislación y revolución ambiental a mis colegas que estuvieron tras bambalina y que son un soporte muy importante para esta actividad les volvemos a decir que estas presentaciones como la grabación de este evento van a estar disponibles en la página consulta ciudadana punto mma punto go punto cl en a partir de mañana esperemos que en el transcurso de la mañana vamos a subir todas las presentaciones y la grabación para que ustedes puedan revisarlo y nos puedan acompañar y podamos profundizar el 25 de junio en otra actividad muchas gracias por su paciencia hasta luego adiós muchas gracias saludos saludos saludos